¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo gameplay y... ¿qué hace este con un microondas en la cabeza? ¡Muy buenas! Bueno chicos, he tenido que reiniciar el juego porque no he acertado a entrar a la personalización. No sé si hay que reiniciar para cambiarte de skin o hay algún menú o algo. No lo he encontrado, así que he reiniciado el juego y os voy a enseñar la personalización. Es esto. Tres cosas hay para editar. El pelo, que por cierto, no he encontrado el pelo tocino. Muy decepcionado, así que no sé qué me voy a poner. Creo que me voy a poner, pues... O este o este. Uno o dos. Yo creo que me voy a quedar con este. En cuanto al tono de piel, hay tres colores. Literalmente, ninguno se asemeja como suyo de verdad. Yo creo que el que más parecido es este. Y en cuanto a la vestimenta, pues bueno, lo normal. Hay tres y nosotros vamos a ser chef. Vamos a cocinar a full. No sé qué tal se andrán los platos. Yo creo que fatal. Y vamos con ello. Y bueno, chicos, pues ya estamos dentro. Y tenemos un avatar, pues, un poco más decente que el que teníamos antes. Y lo primero que veis es que está todo tirado por el suelo. Todo tirado por el suelo. No hay nada de orden aquí. Nadie manda. Así que vamos a intentar llevar un poco las riendas de este restaurante. A ver si puede salir adelante. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar pedidos. A ver qué quiere la gente. A ver, buen señor. ¿Qué quiere usted? Unas patatas fritas. Bueno, esto no debería ser nada del otro mundo. Esto debería ser fácil. Pero no tengo ni idea de dónde están. O sea, no he jugado prácticamente nada. No voy a coger nada del suelo. Venga, vamos. Vamos a coger unas patatas fritas del suelo. ¿Por qué no? Bueno, lo voy a coger en primera persona. Porque el creador dice que se juega mucho mejor. Y es verdad. Y la freidora creo que está por aquí. Aquí está. Vamos a meter las patatitas ahí. Y no sé cuánto habrá que esperar. Vamos a ir tomando algún otro pedido mientras. A ver. ¿Cómo? No, no te vayas. No te vayas. Que las estaba poniendo ya. Se nos ha pirado. Se nos ha pirado este tío que quería unas patatas fritas. No ha sido paciente. Y tenemos aquí por suerte otras dos personas. A ver qué quieren. Vamos a ver. Quieren unas patatas fritas y una hamburguesa. Pues con lechuga, queso y la carne típica. Lo de arriba no sé si es la paciencia. Creo que sí. Más o menos lo que quieren esperar. Así que voy a empezar con las patatas fritas. Algo sencillo. Es verdad. Si ya tenía unas puestas. Espero que no se hayan quemado. Están negras, tío. Yo no puedo servir esto. O sí, o sí, o sí. Venga. Unas patatas un poco quemadas. A ver, señor. Toma. Tus patatas. No. No. Eran para el otro. No te las comas. No se las quería entregar a esa chica. Pero bueno. No sabía cómo entregarlas bien. Se han puesto solas. Y... Ah, mira. Por aquí viene alguien. ¿Qué llevas dentro? ¿Puedes abrirlo? ¿Dónde te vas? Bueno. Ese se pira. Vamos a por las patatas. Que es lo que nos interesa. Creo que estaban aquí, ¿no? Aquí en el con... Aquí no hay nada. ¿Dónde están las patatas? ¡Quisito! ¡Una rata! ¡Fuera! A ver, este señor quiere una hamburguesa con doble de carne y doble de queso. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer perfecto. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser coger el pan. A ver, un trocito por aquí. Nos lo vamos a llevar a nuestra mesa. Aquí. Necesitamos otro trozo de pan. A ser posible que no sea del suelo. Este mismo. Era doble de carne y doble de queso. Vale. Mira, queso aquí mismo, del suelo. Me da igual. Necesitamos otro trocito de queso. Este mismo. Ven para acá. Aquí mismo. Aquí mismo que no se caiga. Vale, bien. Y dos trozos de carne. Dos trozos de carne. Uno por aquí. Que, por cierto, vamos a poner a cocinar ya. Cuidado. Está caliente. Me da igual. Ahí mismo. Pues mira, este del suelo. Nos da igual todo. ¿Qué es esto, negro? ¿Qué es? Ah, vale. Que era un... O sea, era una bandeja. Mira, vamos a servir esto. Vamos a servir esto. Nos da igual todo. Ah, sí. Se ha ido el otro. ¡No te lo comas! ¡Que tiene fuego, por favor! ¡No te lo comas! Hay algo que falta en esta hamburguesa. Eh, sí. Y... Yo creo que le falta un poco de dignidad a la hamburguesa esa. Vamos a coger otro trozo de carne. Que ese, pues, le he puesto en una bandeja sin darme cuenta. Vamos a darle la vuelta a este. Eh, esto está perfecto. ¿Está perfecto si lo pone ahí? ¿Está perfecto? A ver, el queso... Vamos a ponerle... No sé por qué estoy haciendo esta hamburguesa. Si la persona que lo estaba pidiendo, pues, se ha ido. Pero me da igual. A ver. Aquí tiene que haber gente que quiera algo. Eh, madre mía. Pero si es que pedís mucho. ¿No hay nadie que pida unas patatitas o algo? Mira, esta es normal. Lo tenemos todo. O sea, tenemos el queso. Tenemos la lechuga. Tenemos una carne perfecta. Nos falta la lechuga. ¿Dónde está? Mira, aquí hay lechuga. Aquí hay lechuga. Vamos a ponerla aquí. Esto aquí encima. Bueno, da igual. Ha salido un poco... Dame tu bandeja, por favor. La necesito. Eh... Se ha desmontado todo, tío. A ver. Nada, vamos a por otra bandeja. Esta afuera. Dámela, por favor. Vamos a poner la hamburguesa esta, que estaba perfecta. Eh... Bueno. La colocación no ha sido la mejor, pero bueno. Da igual. La hamburguesa está perfecta. Nos lo dice ahí el chat. Así que vamos a ponerle la última rebanada de pan. Y venga. Esta hamburguesa es perfecta. Yo la veo bien. Yo no veo ningún problema en esta hamburguesa. ¿Quién la había pedido? ¿La habías pedido tú? No, tú no. ¿La has pedido tú? No. ¿Quién la ha pedido? Es que se va todo el mundo. Es que no da tiempo. Es que no da tiempo. Es que no da tiempo a servirlo. Yo creo que... Mira. Para ti. Toma. Porque sí. ¿Te gusta? No está muy bien colocada. Pero bueno. Algo es algo. O sea. Estoy trabajando yo solo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos ha dado dinero! ¡Nos ha dado dinero! Vamos a dejarlo... Vale. Aquí el dinero. Vale. Y ojito. Ya tenemos dos dólares acumulados. No nos podemos quejar. Somos los segundos. Vamos a atender más mesas. A ver. Es que... Es que piden cosas muy complicadas. Es que no podéis pedir unas patatas fritas. Por favor. A ver. El de la mejor... Por favor. Vale. Gracias. El de las patatas fritas. Gracias. Venga. Este le vamos a hacer las mejores patatas fritas que hayas tomado en tu vida. La cosa es que no sé dónde están las patatas. Ni sé dónde se piden. Aquí no salen las patatas. Se supone que están en... Aquí. En la... En el frigorífico. Pero es que... ¡Ah! Vale. 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 Pensé que estaba todo junto lo de pedir. Vale. La vamos a dejar por aquí. Y aquí sí que ya la podemos abrir. Muy bien. Vamos a dejarlas aquí. Vamos a hacer otras por si acaso. Vamos a prevenir. Que venga otra persona. ¡Ah! Si aparecen aquí los pedidos. Y yo acercándome a la gente. Vale. Vamos a dejar aquí las patatas. Estas cómo están. Eh... Necesitan freírse un poco más. Ok. Vamos a ver. Las vigilas tú. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Tenemos tres pedidos de patatas fritas. Habría que meter alguna más. Y... A ver. Voy a cogerlas. ¿Puedo cogerlas ya? Por favor. ¡Oh! Perfectas. 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 Necesitamos un plato. Necesitamos... ¿Qué diga? Una bandeja. Necesitamos una bandeja. ¿Dónde hay una bandeja? ¡Ah! Vale. Que se generan de aquí. Perdonad mi retraso. Aquí van las mejores patatas fritas de la historia. ¿Puedo ponerlas encima? Por favor. ¿Puedo ponerlas encima? No se ponen. Si es que... Por favor. ¿Cómo las pongo? ¡Ah! ¡Ah, tío! Ahí. Ahí está. Ahí está. Vale. Ya las he puesto. Tenemos aquí las mejores patatas fritas de la historia. ¿Para quiénes serán? Para ti. Mira. 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 De verdad. Están de muerte. Me vas a pagar con tu familia. ¡Oh! Le ha encantado. Seis dólares. Son caras las patatas, eh. Son bastante caras. Seis dólares por unas patatitas. Serán seis patatas o así. Vamos a... ¿Poner el dinero aquí? ¿O llevármelo para mi casita? No lo sé, eh. ¿No hay alguna manera de llevármelo yo para mí? ¡Eh! Un cajero. ¿La podré meter al cajero? ¿La puedo meter? ¿Puedo? ¿O esto es para sacar dinero? A ver. ¿Puedo meterlo? Si lo subo un poco así. Lo meto a la fuerza. No lo puedo coger. ¡No lo puedo coger! ¡Acabo de perder seis dólares! ¡Acabo de perder seis dólares! ¡No lo puedo coger! ¿En serio? Creo que lo acabo de liar, chicos. Lo acabo de liar, pero muy fuerte. Acabo de perder los seis dólares. Prácticamente lo máximo que iba a generar, pues, este día. Lo acabo de perder. Por tirarlo ahí. Muy bien. Volvamos a cocinar porque me he distraído bastante ahí fuera. Y vamos a hacer las patatas. Las patatas son mi especialidad. O sea, no sé hacer otra cosa en este juego porque... ¿Dónde se ha ido ese señor? Bueno, en fin. Vamos a seguir haciendo patatas. Pues estas están perfectas. ¿Quién ha tirado al suelo unas patatas perfectas? Dejémoslas aquí. Pidamos una bandejita. Una bandeja, por favor. Vale, gracias. Unas patatas fritas aquí perfectas. Ya sabéis que son nuestra especialidad. No sabemos hacer otra cosa porque las hamburguesas las derribamos. Las hacemos fatal. Y, por favor, ¿puedes adherirte al plato, por favor? Yo creo que es más difícil dejarlas así que dejarlas normal. A ver, ¿quién quería patatas? ¿Tú querías...? No, no, no. ¿Eras tú el de las patatas? No te vayas. ¿Nadie quiere patatas? Toma, toma, buen señor. Come estas patatas. Que no sé ni cómo las he dejado así. ¿Te gustan? Dime que te gustan. Están perfectas. No las he hecho yo, pero yo soy el que las ha servido. O sea, este dinero es mío. ¿Me voy a dejar aquí? No pienso perder más dinero. No, una rata no. Otra vez una rata no. Pero vete de aquí. Pero aquí se cuelan las ratas como quieren, tío. Pero es que somos cuatro personas para un restaurante entero, tío. Por favor. Bueno, chicos. Se me acaba de ocurrir una idea brillante. Y es que vamos a cocinar la rata. No, acaba de desaparecer. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo voy a cocinar una rata como sea. Ven para acá, rata. Ven para acá. Te vamos a meter a la freidora. ¿No? ¿Pero por qué desaparece la rata? ¿No puede entrar a la cocina o qué? ¿O la estás destruyendo tú, señor, con microondas en la cabeza? ¿No puedo cocinar la rata? Yo quiero cocinar una rata. No me voy a ir de este juego sin cocinar una rata. Vamos a hacer... Vamos a ponerles comida aquí. Enfrente de su ratonera. A ver si sale alguna. Hola, gateque. ¿Le puedo llevar? Voy a cocinar al gato. No tengo dudas. Nada, tío. Que parece que no aparece ningún ratón. Espera. Que acaba de aparecer uno. Ven para acá. Por favor. No. Mete a la ratonera. Si es que soy muy lento, tío. Bueno. Bueno. Un gato también me sirve. Vamos a ver si lo podemos llevar a la cocina. Ven para acá, gato. Te quiero cocinar. Te quiero cocinar. He tenido una idea brillante. Si no les gustan las hamburguesas, les van a gustar el gato. ¿Dónde está el gato? ¿Por qué se me va todo lo que quiero? Ah, vale. El gato está aquí. Por favor, gato. Colabora. Colabora, gato. Colabora y ve para la freidora, tío. ¿Le puedo meter? Dime que lo puedo meter. Ah, esto es una tortura, tío. ¿Puedo cocinar al gato? ¿Puedo cocinar al gato? No. Ven para acá. Por favor, gato. Se me está resistiendo el gato, eh. Y eso que le he metido a la freidora. Yo no sé cómo sigue vivo. Esto es un poco de maltrato. Pobre gato. Voy a intentar servirle. Voy a intentar ponerle en una bandeja. A ver. En esta misma. No. Es que se escapa. O pone resistencia. Por favor. Ven para acá. Bueno, chicos. Voy a dejar lo del gato. Porque es una causa perdida. Y lo que voy a intentar hacer. Pues va a ser la mejor hamburguesa. Intentar hacer la mejor hamburguesa. O una hamburguesa medio decente. Antes de terminar el vídeo. Porque llevo todo el vídeo. Pues haciendo un poquito el parguela. Haciendo un poquito el tonto. Haciendo comida super pocha. Así que vamos a intentar hacer la mejor hamburguesa. Así que nada. Vamos a intentar hacer la mejor hamburguesa. Por favor. Vale. Así que para hacerlo en serio. Lo primero va a ser pedir la comida bien fresca. O sea. No vamos a coger comida al suelo. Porque es una guarrería. Vamos a ver. Vamos a coger una cajita. Llevamos la caja. Llevamos la caja. La dejamos. Por favor. ¡No! Está empezando a rotar. Vale. Ahí. La hemos estabilizado. Abrimos la cajita. ¿Puedo abrirla? Vale. Bien. Vamos a poner la carne a cocinar. Vale, chicos. Ya se ha cocinado la hamburguesa. Ya se ha cocinado la carne. Y vamos a hacerla bien. Por aquí tenemos... Vamos a pedirlo primero una bandeja. Vamos a poner bien el pan. Vamos a poner la carne. Por favor. Ponerla bien. Es que es cosa de perspectiva. En verdad. Porque es difícil ponerla bien. Ahí. Ahí. No sé cómo. Vale. Ahí está perfecta. No. No está perfecta, tío. Es que me falla la perspectiva, tío. Me falla la perspectiva. Pero bueno. Está más o menos bien. Vamos a ponerle el queso. Yo no sé quién ha ordenado esto. Creo que le han dado a limpiar la cocina o algo. Vamos a ver si ponemos el queso bien. Y hacemos la última hamburguesa antes de despedirnos. Porque es que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un poco pocho, tío. Un poco pocho. Que es que me da vergüenza, tío. Vamos a intentar. Es que siempre la cago. Pues nada, tío. Mira. Vamos a servir esto. Y me da igual, tío. Es que me da igual. Es que no valgo para hacer una maldita hamburguesa, tío. Ni para colocarlo. A ver, por favor. Déjame colocarle el final. Ahí. Y nada. Vamos a servir esto. No es lo mejor del mundo. No es la hamburguesa que yo me comería. Bueno, es que si yo me la comiese esta hamburguesa, pues lo que haría sería mover el pan. Que es que yo no sé por qué se fija con pegamento, tío. Así que vamos a ver qué tal. Tú a lo mejor eres un poco exigente. No te la voy a dar a ti. Eh... A este señor. Este señor. A ver. Toma, señor. Dime qué te gusta, por favor. Nada. Dos dólares. Nada dos dólares. Y se ha caído al suelo. No sé. Esa cara. ¿Qué quería decir? Bueno, yo me quedo con el dinero. Yo me quedo con el dinero. Y lo dejo aquí. Y bueno, chicos. Os prometí una hamburguesa buena antes de despedir el vídeo. Y ha salido, pues, esa pochura. Esa hamburguesa pocha. Mmm... ¿Quería hacerlo mejor? Sí. ¿Me ha salido mal? Muy mal. Pero bueno, eso ha sido lo mejor que he podido hacer. Así que, bueno. Pues nada. Antes de despedirme me gustaría enviarle un saludo a Jair, Kispe, Matute, Ugu y Noa. Que también me habían pedido que le saludase. Un saludo a todos. También le envío un saludo a Gomer Salas ya con el GIN77. Que me lo pidieron después de grabar el gameplay. Así que, un saludo. Así que, bueno. Pues nada. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que, dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!